La meningitis es una enfermedad infecciosa que afecta la médula espinal al inflamarse. La meningitis es que rodean al cerebro y a la propia médula. Esta enfermedad es más frecuente en niños que en adultos. Dicha enfermedad tiene su causa y síntoma. En los niños es un cuadro agudo y aparatoso, es dramático. Son niños que por lo general estaban bien y que de manera abrupta tienen cambios de conducta. Algunos se ponen apáticos, como somnolientos, indiferentes y se postran. Están tumbados y no se mueven para nada. Otro, por el contrario, le da crisis convulsiva, según el sitio donde estén más afectados. Muchos de ellos, pues la crisis convulsiva es lo que los hace llegar al hospital. Y en el hospital es un tratamiento hospitalario. Esto no puede ser tratado ambulatoriamente. Son niños que su estado general es gravísimo. La convulsión puede durar un tiempo indeterminado y tiene la característica que se vuelve a repetir con frecuencia y cada vez más intensa. Además de eso hay acompañamiento de fiebre, por lo general una fiebre elevada y alteración en el estado general. El niño vomita. Medina dijo que esta enfermedad puede causar la muerte. Sobre todo en los casos de meningitis bacteriana, el tratamiento es intrahospitalario, luego de hacer la punción lumbar, donde se hace el diagnóstico, el examen de líquido cefalorraquídeo y el tratamiento con antibióticos por vía endovenosa. Ahora, con un tratamiento precoz y bien conducido, las probabilidades de sobrevía son bien altas. El contagio de meninges se puede producir por la transmisión entre individuos a cualquier edad. Entre los niños el contagio suele darse a través de las mucosas de la boca o de la respiración entre los adultos y los jóvenes. La transmisión ocurre generalmente por medio de la tos o de besos o de compartir comida o bebida que haya sido ingerida por otras personas previamente y que esta estuviera infectada. El Día Mundial de la Meningitis se conmemora cada 24 de abril. Noticias 12, Darlen Tellez.